Estamos acá donde Don Alejandro Echavarría Él vive acá en esta casa donde podemos ver Así él es solo, él solo vive No tiene ni familia Estamos aquí para el canal de Cisos Honduras Para que él nos diga unas palabras de las necesidades que tiene Que las necesidades que él necesita Si le pueden ayudar Don Alejandro, ¿cómo estamos? Reportando para el canal de Cisos Honduras ¿Qué palabra le puede decir al canal de Cisos Honduras? No, porque necesitamos ayuda Estamos enfermos, estamos enfermos No podemos trabajar Todo, uno como no va a agradecer Que haya alguna ayuda Que haya alguna ayuda humanitaria Si Don Alejandro Su casa, mira, donde podemos ver Acá vive Necesita ayuda, que le ayuden Sí, claro Cualquier persona que le ayude ahí Sí, sí, correcto ¿Qué más necesidades necesita usted ahí, Don Alejandro? ¿Puede decirlo? Necesitamos ahí una camita ahí Que sea pequeña, pero lo importante es que necesitamos más Necesita ayuda, que le ayuden Sí, no tenemos hijos de que lo apoyen a uno ni nada Sí, usted solo, ¿verdad? Sí, correcto Necesita ayuda de cualquier persona que le ayude Sí, correcto Bueno, Don Alejandro, gracias por haberlos atendido Aquí estamos en la casa donde podemos ver Miren, este es el solar de él Donde él vive Miren A la orilla de un Quinel Allí donde él cocina Estamos haciendo un reporte para el canal de Cisos Honduras Y las personas que miren este video Se suscriban, que le den like Y pueden ayudar a Don Alejandro Que le ayuden Miremos acá Este es donde vive él Miren la casa donde queda A la orilla de un Quinel vive él Sí, así es, Don Alejandro Ahí es donde él vive Aquí él solo vive Es un señor solo Y pueden ayudarle Ayúdenle Reportando para el canal de Cisos Honduras Me despido de ustedes Y suscríbanse, denle like y compartan